Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest IX, Centinelas del Firmamento y lo dejamos justamente por aquí. En el último capítulo que hicimos, vale, conseguimos que el Abad, bueno el Abad Andosiniestro, que era el Abad Andosin, vale, de Vocationis, ha convertido en monstruo a lo alto de la torre, vale. Al principio de su codicia al poder, el Abad Andosin regresó a la abadía y ahora tenemos el higo número 2, vamos a por más higos. Y vamos a ver si estos ya nos dicen algo, que parece que no, pero bueno, ahora vamos a ver lo que son los cambios de habilidades, ¿de acuerdo? Las vocaciones. Y ahora lo vamos a ver, vamos a hablar con este y nos dice... Hola Sword, he de agradecerte de nuevo tu ayuda en el problemilla de antes en la torre vocacional, problemilla has intentado matar, me pregunto que contendrá ese extraño fruto. Mi intención era encontrar la forma de guiar mejor a mi rebaño, aunque los poderes del fruto eran extraordinarios, por desgracia, yo no era capaz de controlarlos en fruto, me consumió una fruta como esa, nunca debió haber entrado en la boca de un mortal. Si no hubieses podido detenerme, temo que hubiese destruido el mundo de los mortales. Estoy en deuda... Sí, claro, como que no hay enemigos y luchadores más fuertes que vosotros, que la mierda de un drosino este. Estoy en deuda contigo, espero que al menos mis poderes puedan ser de utilidad en tus viajes, como va de vocaciones y de ayudar a quienes quieren cambiar de vocación y ampliar sus horizontes. Bueno, nada, vamos a hablar con él, ¿vale? Cuando adopte esta forma monstruosa, pude sentir el miedo inundado en el corazón de mi rebaño. Desconozco aún qué contenido acaecerá en el mundo, pero mientras haya devotos que quieren cambiar su vocación en la padilla, vocaciones, mi deber está claro. Decide, pues, cuál será tu llamada y te conduciré por el camino elegido. Te encuentras en la padilla, vocaciones, hijo mío, donde las ovejas perdidas viene a cambiar la vocación. Bueno, vamos a decir que sí, y vamos a ver qué podemos con Sword. Podemos ser todo, ¿vale? Creo que cuando cambias de vocación, de acuerdo, cuando cambias de vocación, tus puntos, tu nivel se pierde, pero puedes volver a cogerlo con las habilidades y las destrezas y el mismo nivel, ¿vale? Está muy, muy bien, está bastante roto también, está bastante, bastante roto esto, lo siento. Y eso, está muy, muy bien, os recomiendo que intentéis coger algunas más y podéis cambiaros cuando queráis, ¿vale? Vale, ya os he hablado del cambio de vocación, así que podemos pirarnos de este sitio, mugriento sitio. Vámonos. Y ahora nos vamos a otra isla, sí señor, nos vamos rápidamente y vamos a poner doble velocidad porque no quiero tampoco pausar el vídeo, iba a ser un ratete. Y muy bien, allí podremos hacer bastantes cositas, como mejorar un poco las armas, obtener mejor equipamiento en el próximo sitio. Tío, joder tío, qué asco de bestias. Tío, y además, son bastante jodidas. Un segundo, voy a hacer esto aquí. Un nuevo Zeólica. ¡Ah! ¿Uno solo? No tiene ni puto sentido. Mátalo. ¡Ah! 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 ¡Hostia, tío! Se ha quedado dos paralizados. I can't believe it. Tomad por el culo ya. ¡Hostia! ¡Fuera! Que ya no sois... nada para mí. ¡Wah! ¡Arena, arena, arena, arena! Tierra real, tierra real. Coger las tierras reales, ¿vale? Y bueno, ya os enseñé dónde conseguir totonóvas. ¡No me lo puedo creer! ¡Que es solo a uno! Cuando hay tres del mismo grupo. Me flipo con mi vida. Guay. Vale, otra vez Hasta luego Vale, dadme tierrita real De la rica Eso es Y nada, pues cuando más tengamos Mejor Incluso había sido mejor quitar esta mierda Ha esquivado el ataque Ni siquiera lo he intentado Ay, ay Dios, lo que quita Candela, la hostia Pero vamos a ver cuánto quita Cuerti con el multipuñetazo Porque tengo bastantes ganas de utilizarlo Ciertamente Un poco faltado ¿Por dónde se bajaba? Ay, mierda, me va a pegar otro No, no, pasamos sin nada Vale, vamos por aquí Y sin decir ni mu a nadie Nos piramos por aquí No es el momento de quejas Tenemos que volver a sacar los barcos Solo porque no haya peces aquí No significa que vaya a haber peces De ningún lado Si quieres llegar al continente Situador este Mejor es hablar con el paisano mío De ahí Vamos a zappar rumbo al continente ¿Te quieres subir a bordo? Rayos y centella Junto a tiempo Muy bien, levantad anclas Pues eso Pues nos vamos a otro continente Joder, que cerca que estaba Podría ir a nado Vale, y como digo Aquí hay nuevas cositas Si me llegas a decir Que iba a viajar en un barco mortal Me hubiera partido de risa Tú, entonces Vamos rumbo a las nuevas tierras ¿No? Si sigues así a tope Pronto tendrás todos los Eagles Y con un poco de suerte Y con un poco de suerte Yo descubriré Donde orejas Orejas ¿Donde orejas se ha metido Ese inútil de gran conductor? ¿Donde orejas? ¿Estamos locos? A veces esta tía se inventa Unas cosas que me parecen Bueno, ya estamos Puerto Onimoso Se acabó de aquí Si lo que quieres ir al barco A otra isla y tal Tendrás que conseguir Tú mismo un barco Oh Lo que se dice que ahí Hay que ¿Eh? Por ahí Es que hay un barco en cloud Desde hace mucho allá Moraleja del Soto Jejeje Vale Pues lo mismo que Drago Con estocho Colega Vale Que hacen una lucecita ahí Vale, si vamos por aquí Podemos coger una simiente Solo esta Pero esta está cerrada Dentro de poco sabremos Donde está Nuestro amigo La llave Ja, ja, ja Bueno Vale Podéis ir a dormir Y toda la pesca Yo voy a comprar un poco ¿Vale? Vamos a ver si hay algo bueno ¿En serio? ¿Qué hijo de puta? No lleva a la tienda Y se pone ahí Como si vendiera Venga, a dormir Tengo 15.000 monedazas Puedo comprar lo que me salga Del nabo Hola Comprar Agua bendita Vale, agua mágica 500 Su puta madre A ver Vale, capucha Hostia La puerti viene de puta madre Voy a comprarse la puerti No Bueno, ahora se la pondremos Hostia Que gorros aún mejor ¿Por qué no veo más? Vale Hostia El gorro lo necesitamos Vamos a comprar dos gorros Porque uno lo necesitamos Para hacer el La máscara limosa No Vale Algo más A ver Hostias Defensa 7 Vale Teo no tiene Vamos a comprárselo Y puerti tampoco tiene Vamos a comprar No, no, no Vamos a comprar dos Y vamos a equiparlos Que esto sube la defensa Que da gusto ¡No! Estoy un poco sosainas hoy Vale Esto sube Pajarita ¿Really? ¿Really, nigga? ¿Esto para qué es? Ah, es un objeto para poner Vale Palzones Guantes de goma Ten y tres de pericia Pericia no me importa Vale Ah Eso Borro puntiagudo Está bastante bien Vale Compraro Y ya Podemos Podemos irnes Y ahora sí Nos vamos A nuevos horizontes Sí señor Nuevos enemigos habitan Y vamos a investigar un poco Lo que viene a ser la playa Yo os diré si hay cosas por aquí Luego Ah En el próximo capítulo A ver si se puede Eso Se podría bajar por la playa Seguro Y aquí seguro que hay algo ¿En serio? Hostia Estos tienen pinta de ser Guapos Y duros Como La madre que los parió Hostia Tienen defensa Que flipas ¡Hola! Estos son ya más duretes También dan un poco más de experiencia Pero no es la Del otro mundo Ciertamente ¡Ey! A ver ¡Oh! Mira Aquí hay Hierba paliativa Pues ya sabéis que por aquí Por esta zona Hay hierbas paliativas Vale Pasando Otra vez ¡Adiós! ¡No! Vale Nos vamos Como digo en el siguiente capítulo ¿Por aquí no puedo ir? ¿O sí? Voy a investigar por aquí Nada ¡Uh! Vale Vamos a pasar de estos De estos enemigos Y vamos a luchar Lo menos posible Aquí hay néctar Ya sabéis que aquí hay néctar Solo para coger néctar Está esto ¿Vale? Vale Vamos a luchar contra este ¡Hostias! Su puta madre ¡Ay! ¡No! ¡Once! Su puta madre Lo que quita Joder Lo que quita Esta habilidad En serio Es brutal Tengo que ponerle A QWERTY Alguna Tomar por culo Coña Joder Esquivan más que su puta madre Por lo menos vamos a ganar Un poco de experiencia Con estas ¡Dios! Como esquivan ¡Ah! ¡Ay! No quitan tampoco nada Jeje Vale Fuera Y fuera Perfecto No dan tampoco nada de experiencia ¡Joder! ¡Ah! ¡No! ¡Zorra! A ver Huir Bien Huimos Vale Esto lo pasamos Y vamos por aquí A ver ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Por fin! Un lugar bueno ¡Oh! Vamos por aquí A ver si hay algo ¡Oh! ¡Hola! Tú no eres por aquí ¿Verdad? No sé si Donde habrás salido Pero aquí Eso da igual Tira tu Pasado al río Y que se lo lleve La corriente La chunquera de un sitio Para los que no tenemos Donde ir Olvida todos los problemas Y empezar de nuevo ¡Qué rico! Vamos A matar gente ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Hola! Vamos a ver Si hay armas guapas A ver ¡Uh! Lanzas sagradas ¡Oh puta madre! Ya ves Yo que quería Hacerme una lanza sagrada Vale Vamos a equiparse La tea Por supuesto ¡Dios! ¡Dios! ¡Hostia! Una lanza Que lanza chispas ¡Lols! ¡Lowly moly! O lo mejor es chispas ¡Hostia! Estaría bastante bien Barra de hierro Joder Joder ¿Dónde está? Podría hacerme ¡Hostia tío! Vale ¿Cómo que? Ah vale 15 de defensa Armadura ¡Sudad! ¡Dios! Instabuy Yo creía Que tenía Bastante Bastante pasta Se va a quitar Toda la pasta En un minuto Abanico Cauterizar ahora Tenemos que comprarla Sí o sí Es que Dios Ventolera Abanico Que lanza aire Vale Vamos a comprar dos Cuanto más quitemos Mejor Y además Si podemos Hacer ataques múltiples En batalla ¡Hostia puta! Que rico Hostia puta que rico Aunque quitemos 15 o 20 Es que va a ser la hostia Tener muchos ataques múltiples A ver Astolas Elimina la parálisis ¡Sue puta madre! Hostia Pues está bastante bien Pero claro Es Thea Y Thea Necesita la lanza sagrada Joder No tenemos dinero Su puta madre No tenemos dinero O sea ¿Qué? Vale 5, 7 Fuerte y 7 Dio Vale Hidones de viaje Pericia Vale Anicos Ataque No pasa nada A partir de aquí Parece que ya Está bastante bien Vamos a comprar Unos Vaqueros A Cuerti Porque le sube Aburrada la defensa Eso es Y ahora mejor que nada Puta Tiene 165 De defensa Candela Su puta madre Que flipe Y yo creo que Pasamos 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 Y ya vendré yo aquí Mira aquí se podrá guardar ¿No? No me jodas que sí Se puede guardar Con un ladrón ahí Ale Venga Fiesta No hay nada Hola Si me quedo aquí para siempre Mis hijos no te dan ni media oportunidad Joder Pobrecillos O sea Que mierda de sirios Este Aquí no hay nadie Vamos a subir la colina No Vamos a bajarla Y ya hemos estado A ver ¿Qué es esto? Vamos a entrar aquí Boñiga de maca Y guantes de goma Uh Ya teníamos guantes de goma Que es para Esto Eléctricos Que me vino Bastante bien Contra el jefe El último jefe Vale Hola Oh Sacar pasta Lo mejor es que te unes a mi banda de cacos Hostia que sí 15 o así Mierda Necesitamos un ladrón Que putada A ver Unos zapatos de piel Vale Pues nada Tendremos que hacernos un ladrón Este también quiere Estoy congelado El fuego no tira Tengo que ganar los pantalones Ah sí Esto es bastante Vamos a aceptar Vamos a aceptar la misión Y vamos a hacerla ya Esto es muy fácil Y tiramos una planta medicinal Entregar el objeto Una planta medicinal Vamos a probar Bien Así se hace Chaval No me hubiera ocurrido Tienes una moneda de oro De acuerdo Me ha dado una jodida moneda de oro Como recompensa Muchas gracias Oh Que quiere otra Ahora está mucho a gusto Deberías calentarte un poco aquí No Jeje A ver Vamos por aquí Señor A ver Uh Kari ¿Sabe lo que es mejor Que puede hacer un hombre De una chica? Pues ganar un vestido de princesa Ya sabes Uh Sí Es muy bonito Pero dices que se llama un vestido de princesa Bueno que Querida Está claro que tienes que tener uno como ese Ah Gracias cariñito Qué pibona eres conmigo Te quiero Oh Creía que había Que creía Que veía hacer Hostia Hostia Que da todas cositas de estas Como mola Perra de rosa Hmm Esto puede ser bastante interesante 8000 Jejeje Porque 8000 En serio Una pajarita de mierda Qué joderse Adiós Puta madre Adiós Jejeje Oh Alquimia nivel intermedio A ver Buscar ingredientes Poner las manos a la obra Palacia perfecta Rocío de iracil Elixir de sabio Ah Madeja de cristal Y un fragmento lúcida Hostias No está mal Pues ya se lo vamos a hacer un poco más Señor Eh que mira Están los monos en la cara Ah está Un poco Lowly Lowly Hostias Acá tampoco No está Nada Eh No Esta no era Argentina Argentina Mi vida Oche No puede ser No está re loca Por tomar un viajero Como un celestial Eh No he visto Yo esa Amominación de moda En algún sitio antes Bueno da igual Tienes que buscar unos higos Y no Venga tope Tú ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos topado tanto con ella? ¿Será el destino? Vale ¿Cuánto llevamos? 15 minutos Vamos a continuar un poco más No Pero no quiero irme Quiero buscar Y buscar ¿Cómo se baja ahí tío? Ah Claro Uh Que mono soy con mi traje limoso A ver Dogo Vale Oh No Joder Aquí no Estarán todos cerrados Para que sí Es este el Sí Este te da la llave Oh Este es el de la mini medallas Perfecto Bucanero de capa y espada Y coleccionista de mini medallas He recolido siete bares toda mi vida Sacando todos los tesoros que he podido llevar en mi bodega Hasta un día Se me cayó el parche del ojo Y vi que no hay mayor alegría que las medallas en miniatura ¿Qué dices viajero? Si en tus viajes encuentras alguna mini medalla Podrás hacer rumbo en mí con ellas Te lo pensaré Con Te lo compensaré con creces Tengo un generoso botín para darte a cambio Eres un verdadero lobo de mar Me traes directamente las medallas Máximo respeto Ahora dámelas Tengo siete Creo que ahora tendría que tener ocho O nueve Incluso Pero bueno A cuatro son las que Las que necesito para la medalla de ladrón Como bien ha dicho Las recibimos Siete Y ocho Pañuelo de mercurio Su puta madre Pues me vendría de puta madre Vale Y abrir como puta Siguiente conjunción Toma Hola He venido de nuevo Dame el pañuelo Puta Y traje conejita Pues por supuesto que te lo traeré Que bien Que bien Que bien Puerta está cerrada Ninguna de la llave Abre la puerta Vale Pero la verdad es que está bastante bien En el casino Al capitán El capitán recoge Minimodillas Diseminadas Por todo el mundo Vale Puta madre Tío Puta madre Uh Madeja de lana Puta madre También Hostia No está mal No está mal Un retorno de una hermosa reina Ay Mira la imagen He encontrado un easter egg No creo Vale Vámonos Ahora sí Y vamos a equiparnos El Este de mercurio Estaría bien equiparse la candela Porque es más lenta Que su puta madre Vamos a intentarlo ¿Cuánto tiene? El pañuelo de mercurio Es que es bueno De la hostia Veinte 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 Y cuánto tengo Este tiene 110 de agilidad No No valdría Para una mierda Vale Entonces es mejor Que se lo Se lo suba Vale Se lo va a quedar El pañuelo de mercurio este Pero vamos Rápidamente Vale Y ya venderemos Ya No Ya sé que tengo bastante dinero ahí Pero ya venderemos Vale Pues nada Solo nos queda una casa por mirar Y si eso Acabaremos Aquí Vamos a ver Vamos a ver Que hay aquí Entremos Oh shit Uh Que jocosa He perdido una quemándola Así que es bastante guay A ver Moda Es la otra Por favor La mayoría de los complementos Para los hombres Vas a tener esencia bélica Consigue un poco Y vas a flipar Gema de fiera Brazalite poderoso Hostia Brazalite poderoso Gema de protección Cinto de herramientas Y un tosario Vamos a girar un poco A ver A ver Si un sombrero Sin sombrero se te infrían las ideas Aunque puedas comprarlos en las tiendas No hay nada más comparable Que la satisfacción de hacer un sombrero Uno mismo Alquimizar sombrero de cazador Gorro peludo Y gorro puntiagudo También encuentras Alquimizar turbante con truco Turbante de ladrón Y sombrero de mosqueteiro Mosqueteiro Bueno Uh Cruzar el puente Y seguir el camino Hacia el este Solo hay que seguir las señales No tienen pérdida Vale Vamos a leer de nuevo Ah Pues lo vendía un tipo ese raro Que vio a los pies de las cumbres solitarias Si quieres encontrarlo hay que cruzar el puente Y seguir el camino hacia el este Solo hay que seguir las señales Vale Ha vendido un higo a un tío Flipo con mi vida Una cosa súper poderosa No te sube este Vale Tenemos que salir por la otra punta del pueblo Vamos a continuar un pelín más Vamos a ir por aquí Y me lo estoy pasando muy bien con este juego Es un juego fenomenal también Vale Me encanta Y bueno Vamos a probar también las espadas Como lucen Y bueno Vamos a encontrar este Venga A ver si son muchos Que mierda Que mierda Bueno A ver Objeto A ver Pañuelo de mercurio Botas Guentes Lanza larga Mierda Claro No he cambiado Vale Pues utiliza la tu sword Ah Eeeh Jeje ¿Dónde está? Cauterizadora Coño Es que ¡Hostias! No jodas a todos A todos Es la hostia Es la hostia Entonces A ver Cauterizadora A todos Otra vez Dios Es demasiado Bueno Y la teólica Es que se le quita bastante Ah no Os parece que le quita un poco Más Oh golpe de gracia Aguanta el tipo Tensión aumenta Es que quita poquísimo Hostia Vamos a acabar con este Rápido Rápido No Menos mal Menos mal Menos mal Vale Fuera Y fuera Joder son duros Son duros Quita muy poco Por desgracia Pero Ah Me he gustado Me gusta Me gusta Puede que me guste Vale A ver este Rinodino Vale Vamos a tope Ahora es más rápido No sé Yo plico Hostia Tío Ay que me lo matan No sumo No sumo en mates Hostia que Tea es la única Que puede Mátalo No Vale Vale Perfecto 112 Dan bastante experiencia De dinero Y todo eso A ver No Para Para A ver Tea Semiculación Tea Así A ver Que puede haber Por aquí Bueno Llevamos 21 minutos Vamos a ir dejándolo Por aquí Y en el siguiente Capítulo Diré que podéis Obtener por todas Estas zonas Vale Y que hay por aquí Así que nada Espero que os haya gustado Este capítulo Le da like Para que te suscribiros Y hasta luego La Luc Es De